Gracias por acompañarnos para aprender. En este video analizaremos una descripción general del programa Nursery Value Select que también se conoce como NDS. Además cubriremos información sobre las opciones y respaldos disponibles. Para obtener más información detallada comuníquese con su agente local de seguros de cultivos. Para empezar nos gustaría ofrecer una descripción general de NDS. NDS es un programa de seguro de cultivos desarrollado para proteger los viveros contra pérdida de sus plantas cultivadas en contenedores o en el campo. El programa está disponible en todos los condados del país. Ofrece procesos sencillos de inscripción y ajuste de pérdida. NDS tiene dos sets de fechas de programas. Uno para los estados de la costa este y la costa del golfo y otro para el resto de los Estados Unidos. También elimina la necesidad de contar con la lista de plantas elegibles y el programa de precios de plantas y los paquetes de software asociados que se requieren según el programa viveros cultivados en el campo o en contenedores. Finalmente se puede agregar a su póliza la opción de pérdida por ocurrencia que también cambia el deducible a nivel de unidad o un copago a nivel de planta dañada por una prima adicional. Además, el respaldo Hurricane Insurance Protection Wind Index, HIPWE, está disponible para NDS. Cubre una parte de su deducible. ¿Por qué debería comprar NDS? NDS es flexible y le permite seleccionar el monto en dólares de cobertura que mejor se adapte a sus necesidades de gestión de riesgos. La cobertura está disponible para plantas cultivadas en contenedores o en el campo. Para niveles adicionales de cobertura, puede personalizar aún más su cobertura elegiendo asegurar cualquiera de las 10 categorías de planta. El proceso de inscripción es sencillo. Requiere que informe los valores de inventario mensuales y luego seleccione un valor para todo el año que no exceda el valor de inventario mensual más alto que usted ha reportado. Este valor seleccionado se convierte en la base de su monto de seguro. El proceso de ajuste de pérdidas de NDS también es sencillo. Se basa en sus recibos de ventas reales y en su colaboración con el tasador de pérdidas para determinar si una planta dañada puede comercializarse o rehabilitarse. ¿Y qué ofrece NDS? Este es un plan de seguro en dólares para riesgos múltiples con niveles de cobertura disponibles del 50 al 75 por ciento en incrementos del 5 por ciento, lo que equivale a un deducible del 25 al 50 por ciento. Las unidades básicas son la única estructura de unidad disponible y pueden dividirse aún más por categoría de planta dentro de la práctica o solo para prácticas cultivadas en el campo o terrenos no contiguos. Su pérdida se determina utilizando su inventario. El periodo de seguro es de 12 meses. Dependiendo de la ubicación, se extiende del 1 de junio al 31 de mayo o del 1 de octubre al 30 de septiembre. Ahora bien, ¿cómo saber si su operación es elegible para cobertura de NDS? Para ser elegible para cobertura de NDS, debe obtener al menos el 40 por ciento de sus ingresos brutos en la comercialización mayorista de plantas. El ingreso bruto se determina dividiendo el valor en dólares de las ventas mayoristas de plantas por el valor total en dólares de todas las ventas de plantas, tanto al por menor como al por mayor. No se incluyen en este cálculo los ingresos provenientes de las ventas de productos de paisajismo, químicos u otros productos relacionados con los viveros o de cualquier negocio no relacionado con los viveros. A continuación, es un ejemplo que muestra cómo determinar si consideraríamos su vivero una operación mayorista. Las ventas minoristas de plantas de un vivero son de 150 mil dólares y las ventas mayoristas de plantas son de 300 mil dólares. La venta de productos relacionados con el vivero incluyen 75 mil dólares. Se le consideraría una operación mayorista porque dos tercios de sus ventas de plantas provienen de la comercialización mayorista de plantas. Además, para ser elegible, debe presentar una solicitud de seguro de cultivos, un informe de valor de vivero o NVR para abreviar, un plan de valor unitario mensual o MUVP y cópase a su catálogo más reciente. Su agente le explicará el NVR y el MUVP y podrá ayudarle a completar estos formularios. Una pregunta común para NBS es, ¿Tengo que asegurar todas mis plantas? Cuando se trata de asegurar sus plantas, no es necesario asegurarlas todas. Puedo optar por asegurar su práctica cultivada en el campo, su práctica cultivada en contenedores o ambas. Si elige un nivel adicional de cobertura, también puede elegir qué categorías de plantas dentro de una práctica desea asegurar. Una vez que elija las categorías de plantas, debe asegurar todas las plantas dentro de esas categorías de plantas. Otra consideración importante es cómo se determina el monto de seguro. El monto de su seguro se determina multiplicando el valor seleccionado, el nivel de cobertura, el porcentaje de elección de precio y la participación. El valor seleccionado lo elige usted en función de la información que informa en su MUVP. Existen algunas limitaciones en el valor seleccionado que puede elegir según su nivel de cobertura. Obtenga más información de su agente de seguros de cultivos. ¿Y cuánto le pagan cuando hay una pérdida? La cantidad que le pagarían, también conocida como indemnización, comienza con la determinación de varios números importantes trabajando con un tazador de pérdidas. Para empezar, se debe determinar el valor unitario real antes de la pérdida y el valor del daño posterior a la pérdida. El valor unitario real antes de la pérdida es el valor total de todas las plantas asegurables inmediatamente antes de que ocurriera la pérdida. El valor del daño posterior a la pérdida es el valor total en dólares perdidos inmediatamente después de ocurrir la pérdida. A continuación, se determina el porcentaje de pérdida, que es el valor del daño posterior a la pérdida, dividido por el valor unitario real antes de la pérdida. Finalmente, se determina el deducible de ocurrencia, que es el monto en el que debe incurrir por el evento de pérdida específico antes de que se pague una indemnización. Una vez que se identifiquen estos valores, el porcentaje de pérdida se multiplica por el menor entre el valor unitario real previo o la pérdida o el valor seleccionado para llegar al valor de la pérdida. Finalmente, la indemnización se calcula multiplicando su participación por la diferencia entre la pérdida y el deducible de ocurrencia. Las indemnizaciones totales para el año de cosecha no pueden exceder el monto de su seguro. Ahora entremos en las opciones y respaldos disponibles. El OLO es una opción disponible en niveles adicionales de cobertura por una prima adicional. El OLO elimina el deducible unitario, lo que efectivamente resulta en un nivel de cobertura más alto. Cuando el porcentaje de pérdida sea igual o superior al 10%, podrá tener derecho a una indemnización. Esto es útil si está interesado en gestionar el riesgo de una pérdida total del inventario de la planta y o pérdidas superficiales frecuentes. ¿Y qué pasa con los respaldos? Hurricane Insurance Protection Wind Index, también conocido como HIPWI, es un respaldo para pólizas de seguro de cosecha que brinda cobertura por una parte del deducible hasta el 95% del valor esperado de la cosecha. Los pagos de indemnización se realizan cuando un condado adyacente se encuentra dentro del área de vientos huracanados sostenidos de un ciclón designado según lo determinado por las disposiciones de datos de huracán. Si se elige la opción de tormenta tropical, se paga la mitad del valor por la primera aparición de tormenta tropical. El valor restante se paga en caso de una tormenta tropical o huracán posterior. No es necesario presentar un aviso de pérdida para este respaldo. ¿Pero cuánto se pagará con este respaldo? Un pago HIPWI es la diferencia entre la cobertura base y el 95% del valor esperado del cultivo. Un ejemplo de vida real podría ser un productor que tiene una póliza NVS y el respaldo de HIPWI. Digamos que el valor esperado es $100,000 y que la póliza NVS proporciona un nivel de cobertura del 65%. Un pago de HIPWI equivaldría a $30,000 por esta póliza. Para la misma póliza NVS con el respaldo de HIPWI y la opción de tormenta tropical, el pago equivaldría a $15,000 cuando ocurre una tormenta tropical que califica. Si ocurren dos tormentas tropicales calificadas o un huracán calificado, entonces el pago de indemnización también sería de $30,000. Es importante señalar que la póliza NVS también podría pagar una indemnización al vivero además del monto del pago de HIPWI dependiendo de los resultados de un ajuste de pérdida. Apreciamos que se una a nosotros hoy. Visite el sitio web de RMA para obtener más información o hablar con su agente de seguros de cultivos. Para encontrar un agente de seguros de cultivos utiliza la herramienta de localización de agentes en el enlace que aparece en su pantalla.